hola mi gente bonita bienvenidos a mi canal alexa lópez col gracias una vez más por estar aquí conmigo el día de hoy voy a reaccionar a un vídeo que ustedes me recomendaron como siempre debido a que quedé encantada con el vídeo del pip acerca de cómo hacían la celebración del día de los muertos en la cultura maya ustedes me recomendaron a base de ese vídeo que viera otro vídeo hacer cerca de mi primer día de muertos en méxico del youtuber fort entonces vamos a ver el que pudo capturar de toda esta celebración pues él tuvo la oportunidad de estar allí en lo cual yo espero poder ir muy pronto así que esperemos a ver y aprendamos más de qué se trata amigos pero antes de iniciar con el vídeo no quiero que se me olviden mis saluditos así que en esta oportunidad quiero darle un saludo muy especial a mi amiga de instagram su nombre es nancy del monte nancy de verdad que aprecio muchísimo que veas mis vídeos y que estés en contacto conmigo de verdad muchísimas gracias lo aprecio mucho por otro lado también tenemos a carlos flores así es carlos me estuvo contando que él vive por acá en nueva jersey vive por acá cerquita me causa un poquito de curiosidad saber que tengo gente como tan cerca porque yo digo el día que ellos me lleguen a ver en la vida real y se den cuenta de que yo soy súper desaliñada y desarreglada porque bueno tampoco es que uno esté así producido todos los días en la vida real no yo pues por mi trabajo trato de medianamente y peinarme y arreglarme un poquito pero no es que yo salga así divina perfecta yo creo que el día que alguien me ve va a decir es ella no mentira si ustedes me ven por ahí en algún momento claro que sí acérquense salúdenme yo soy chévere en serio sino que me causa me causa un poquito de curiosidad y de risa y de miedo que vayan a decir bueno pero esta niña de verdad es que si mi hijita péínese en la vida real no mentiras pero es que yo en general soy muy sencilla entonces aquí medio trato de peinarme y ponerme el brillito para para no quedar tan mal pero bueno así que amigos si ustedes me ven por ahí recuerden darme un saludito por otro lado les quiero contestar una preguntita rapidito algunos de ustedes me estuvieron preguntando por ahí en instagram que como me había ido en el concierto de ana gabriel no 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 todavía no ha sucedido es en el mes de mi cumpleaños yo cumplo en agosto así que todavía tengo que esperar un poquito el el concierto es en el mes de agosto ustedes no se preocupen que yo voy a hacer un videíto acá formalito mostrándoles cómo me va a ir entonces no se me preocupen de que eso viene porque viene así que sin más amigos a lo que vinimos vamos comencemos ah que onda familia i am super super excited for the video today why porque es el primer de noviembre y han empezado las celebraciones de 10 de muertos y el día de los muertos en michoacán mexico i'm about to subir una lancha para andar a la isla de janizio quizás el lugar más emblemático para pasar la tradición de 10 de muertos en mexico y obviamente en the entire world we're gonna get involved with a little bit of fiesta la celebración me gusta como habla spanish más serias en los pantones más tarde so let's go un gringo en día de muertos en michoacán mexico gringo aquí estoy con gabriel te quería preguntar por qué la tradición de día de muertos es más conocida más famosa digamos aquí en michoacán que cualquier otro lugar de la regula americana nació aquí en la viviera del lago de pascoro y es por eso que básicamente desde los orígenes prehispánicos se ha mantenido esta tradición se sigue conservando hasta la actualidad pero un dato curioso no para sus seguidores que fueron los únicos que no fueron conquistados por los aztecas cuando eso sí es para respetar gracias javier oh yes this is an exhibition of the way the fishermen do the fishing in this lake pascuaro you said they were called maricoseros porque fishermen because when they end fishing the nets on the boats look like the wings of butterflies from far away and it's the only place in the world that you can come and see this michoacán está en ti la última vez que estaba aquí dije en el vídeo es como un laberinto acá que suben y bajan todos los callejón no me canso de lugares encantadores así chido 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 toda la banda chida estamos por entrar en el panteón de canizio es widely known as the most traditional place to spend el día de muertos let's go wow wow qué lindo una celebración donde todos vienen y esperan a la tumba todo eso pasa en la noche so right now we'll take advantage of the beauty so we can walk around and check it out miren todas las flores todo el empeño oh no qué fuerte como pueden ver it is very 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 small y lo que nos han dicho mexicanos de muchos lados incluso locales de la isla es que en la noche se llena demasiado literally there's thousands of people that try to talk in here at night y no solo el panteón but la isla entera es muy chiquitica acá así que now we're gonna keep going continue our recorrido de la ruta más tradicional de día de muertos y ir a pátzcuaro vamos we've arrived to pátzcuaro puerto mágico just right up the street from canizio ese hermosísimo pátzcuaro en general osea la arquitectura la vibra pero tengo que decir que ahora está espectacular y lo que más estoy notando de las celebraciones de día de muertos acá es que todo el pueblo está decorado con cen pasúchil that's that orange flower you can see around here and everyone is painted with the caladeras los catrinas ah que lindo quiero quiero qué bonito muy bonito después de ver tanta gente pintadas tantas catrinas andando por la calle pues obviamente me tengo que pintar también y gringos don't think this is cultural appropriation mexicans don't care if you paint your face and you dress up like a catrina you're celebrating their culture just know what you're celebrating you're not celebrating the mexican version of halloween you're celebrating día de muertos de la muerte y por eso me voy a pintar así que la única gente que se va a atender son los mismos gringos en la clara por si las moscas no solo la mitad esto para seguir día mitad muerto mitad vivo mitad milijano mitad gringo en los lados veo puras catrinas puros catrines ay que chévere me gusta me gusta ahhh ahhh mirenlo mirenlo no lo hace tan mal si es el que se vea preciosa mira sus ojos a quién quieres mandar salud tan linda hope you guys are having a good time in mexico for day of the depth Encontrar estar aquí para el Día de los Muertos es una celebración súper súper chingón La verdad es que me encanta pasar de huevos en Michoacán There's cartels, there's all types of peligro, all types of danger Ya no manches gringuito, ya déjate de leer puras noticias sensacionalistas Nos la pasamos bien acá, si no estás metido en pedazos no te pasa nada No estoy seguro Abanero, chique de árbol, todo No, claro que no, eso pica demasiado, pura mayonesa, pura mosqueta, pura medio amaneza, medio taco, medio puero de salido, medio mexicano chingón, medio jajajajaja medio jajajajaja Alright, so just while you're going to eat this, know what you're celebrating back home and know what you're dressing up as when you dress like a Catrina La Catrina is a personality that was created by a Mexican cartoonist over 100 years ago He created it as a joke against the indigenous people who became rich or they acted like they were rich And they disrespected other humble, more poor indigenous people Because everyone, que seen ricos, que seen pobres, rich or poor, everyone dies and becomes a calavera Así es But later, this image that you see now, la elegancia, la belleza de la clase alta de la Catrina, that comes, from what I understand, from Diego Rivera, que le dio un giro de Catrina original y made it into an image of grace and elegance and beauty Diego Rivera, no era el esposo de Fría Calo Y alguien, ¿saben qué significa eso? Quiere decir, que vamos en camino para el panteón Let's go celebrate the dead en Zin Tsun San, vámanos Toda esta gente en la fila para cruzar a Jalicio, miren Man, it is gonna be atascado en Jalicio Ok guys, hemos llegado al panteón en Zin Tsun San Y como pueden escuchar, es toda una fiesta, o sea, yo estaba pensando que iba a ser más tranqui, como más serio Más nostalgia, pero a la vez, es todavía una fiesta, tenemos una banda aquí, fiesta en Zin Tsun San Bienvenidos a México, vamos a explorar No Yo ya estaría ahí llorando Es que la muerte es algo que nos cuesta tanto poder asimilar y entender Pero como ustedes mismos me dijeron en los comentarios, es también la celebración de la vida Bueno, me llamo José Fernando José Fernando, muchas gracias por ser tan amable para explicarme un poquito sobre su altar ¿Para quién es? Para él de ahí en Zin Mora ¿Es su familiar? Es mi mamá Ay no, ven Es mi mamá, un año que... Un año No podría Me imagino que sigue siendo muy, o sea, bastante devoroso, ¿no? Sí Mi respeto por tener todo como controlado Sí La verdad, eso no sabía antes de empezar la entrevista Que era su mamá ¿Qué es lo que han puesto como ofrenda para tu mamá? Es que acá lo hacemos para recordarla Cada año, cada año se hace reacción esto Y lo que le ponemos en la ofrenda, lo que a ella le gustaba Fruta, lo que le gustaba como el pan, el muerto Ajá Yo siento que eso sería como muy duro, ¿no? Ah, sí, ahí está Qué padre Siento que es como, no sé, más difícil, ¿no? Todo eso Recordar todo eso En el campo, pues, uno lo hace para también, vivir con la familia En su casa, con ella, vivía Sigue después viviendo, sigue viviendo Sigue viviendo ¿De qué parte son? De aquí, de Zin Tutsa De Zin Tutsa Wow Pues qué hermoso tener eso Como una tradición tan rica aquí en su mero pueblo, ¿no? Sí La gente viene de todos lados del mundo Para experimentar lo que es Die de Muertos Y ustedes lo tienen aquí al paso Al toque, ¿no? Sí Y ustedes se sienten más como en contacto con ella Más como cerca de ella esta noche Sí Estoy aquí viva con ustedes Sí Sigo ya como Por ejemplo, todo lo que es Llamiento Sí Ya mañana Ya la fruta ya no tiene ni sabor a la otra Porque está ahí Ya mañana Ya te la toma Ya no te sabe igual Como No sabe ¿Verdad? Ya les quita el sabor Como que se llevó la esencia, ¿verdad? Del alimento Sí Pues José, quiero agradecerte mucho por tomar parte del tiempo de tu noche tan especial con tu familia para explicar un desconocido un poco más de eso. En ese aspecto es como esperanzador, ¿no? En Zamora, tu mamá, vas a ir viviendo en mi video y en sus corazones para siempre. Muchas gracias. Sí, ojalá vuelvan a venir para los trailers, así nos esperamos. Muchas gracias. Wow. ¿Y hay alguna razón especial de por qué tiene que ser este tipo de flor y el color naranja? ¿Representa algo especial o no? Y'all look at this altar, it's for, it's for little kids. There's candy everywhere for the offerings. No. No, ay ya, yo no podría. No, muy fuerte. Muy fuerte. Aquí estoy con Fernando, muchas gracias por regalarme algo de su tiempo, eh. Tiempo que has planeado pasar aquí y honrar, ¿quién? A mi padre. A tu padre. ¿Y cómo se llama a tu padre? A tu padre. 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 A tu padre y yo me refiero que esta textura esa página ya me refiero por la. Jo... No hay... A tu padre. No hay problema. A tu padre. ہ. Entonces, Fernando, ¿me puede explicar un poquito de cómo lo están honrando y recordando esa noche? Estamos honrando con el gusto de todo lo que él nos dejó, todo lo que él nos dio, como nuestro padre que fue. Sí, él honramos todo lo que le gustaba. Mira, pues, fruta, comida, pan, fresa, todo eso. ¿Qué cerveza le gustaba? ¿La corona? Cervecero. Cervecero. Ah, sí, he parecido mi cuate, entonces. ¿Están planeando quedar toda la noche? Sí, así es, toda la noche. Y la creencia es que más o menos a medianoche empieza el mero día de muertos, el día en el que pueden pasar de vuelta los fallecidos para este mundo, ¿no? Así es, esto es algo nuevo para mí, pero comentan que ellos pueden gozar todavía ese sabor de la fruta de la novela. Así es, esto es algo nuevo para que cuando ellos regresan a la otra vida, lo cargan y se lo oyen. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? 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 ¿Por qué? 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 La calidad de los seres humanos y de los mexicanos que comparten su cultura, wow. Tremendo. Bueno, guys, I think that's it for the vlog today. This is my first time experiencing Día de Muertos en México y la verdad superó todas mis expectativas. Now I understand a little more about how Mexican people view death, how they remember their loved ones and honor them here, and to be honest with you, I think it's very, very inspiring. I think death is something that is universally scary to people all over the world, and I think what Mexicans are saying with the celebration is that death should be celebrated. Death is just the passing from one world to another world. One of the reasons why I got a little bit choked up a little while ago, porque me puse medio emocional es porque recién falleció mi abuela. To be honest with you, I really wish we had something like this in the United States to continue remembering her so her legacy could live on. And whether you're an atheist or whether you're a Christian or whether you believe in a religion or whether you don't, I think this tradition, I think we can learn a lot from it. And as the creencia here in Mexico, as it goes, as long as you live on in the memories of people still here in this world, then you're truly not deceased, you're truly not dead. You still are living in a sense in this world. And that's what's important is that we leave memories and we touch lives and we leave this world a better place. Mexico has shown us the best ways to be conscious of that and to live by that. Muchas gracias México, muchas gracias por tu linda gente y tus lindas tradiciones. ¡Wow! Una vez más, un video que nos muestra la manera en cómo pues ustedes los mexicanos celebran la vida más que la muerte porque inclusive en el video del PIB ustedes me estuvieron comentando y se mostraba como una tradición, o sea las explicaciones que ustedes me daban también por medio de los comentarios era que pues también se vivía como una experiencia liberadora a nivel personal en la que digamos uno podría recordar y tener esa vivencia por medio pues ese ser, obviamente que ya no está vivo, pero ese ser que fue importante cuando estaba vivo y pues recordarlo con las cosas que les gustaba, con la comida preferida y volver como a tener a cierto nivel esa conexión pues me parece una tradición muy bonita. Creo que al mismo tiempo por más de que uno trata de pensar de que es celebrar la vida, pues yo creo que a todos los humanos nos cuesta de alguna u otra manera aceptar la realidad de la muerte y de una u otra manera pues también nos genera como ese lado, un lado nostálgico y más cuando se tratan de seres que pues primero uno quiso y quiere muchísimo y segundo todavía aún peor cuando son personitas que murieron muy jóvenes, niños, bebés, ese tipo de personas que no tuvieron ni siquiera la oportunidad de vivir, de disfrutar algo de la vida, yo creo que ahí es cuando uno realmente dice como que, qué fuerte, qué duro, qué duro, yo pues como ustedes saben, la única persona a la que tuve cercana al que pues murió fue mi papá, pero yo ni siquiera tenía conciencia y cada vez que intento siquiera pasar por mi mente la opción de que muera alguien cercano a mí, de mi familia, yo creo que nadie está preparado para eso, pero en mi caso yo sí digo de verdad es que no tengo ni la más remota idea de cómo lo podría afrontar y pues que por medio de la cultura mexicana, te permita tener como ese puente de conexión espiritual con ese ser querido y poderlo recordar por medio de esta tradición, pues me parece algo muy bonito también y de una manera muy liberador como para poder aceptar también la partida y el dolor y recordar la memoria de esa persona, porque como decía él al final, o sea, si te dejas, si dejaste un legado y esas personas todavía te recuerdan y te tienen en su memoria, pues ese legado va a continuar por más tiempo, entonces esa persona no está 100% muerta, sino que algo de esa persona pues todavía queda en la parte de los recuerdos de los demás y pues qué bonito, de verdad que me gustaría muchísimo, muy respetuosa y humildemente en algún momento poder ir a ver y a compartir con esta celebración, me parecería algo muy muy bonito, muy chévere con el permiso de ustedes poder tener la oportunidad de hacerlo en algún momento y pues una vez más he disfrutado muchísimo de poder seguir conociendo y aprendiendo de la cultura mexicana, ustedes ya saben cuál es mi dicho, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana, muchísimas gracias una vez más por haberme recomendado este vídeo y nos vemos en una próxima oportunidad, chaito.